nos han puesto los cuernos, nos han cuerneado, nos han sanchiado eso se lo dedicamos a todas las mujeres que son traicioneras que les gusta hacer de chivo los tamales agarra su pareja señor viene un tema del Perú de mis amores para que lo bailes, para que lo goces se llama que bonita cumbia todo el mundo va a bailar esa noche vamos a dedicárselo a mi carnalito lo conabó bailalo sabor, sabor próximo 19 de diciembre la presencia de Grupo Quintana sonido atrobador en honor a nuestra virgencita de Guadalupe invita al mayordomo Raimundo Torre Blanca Martínez su diputado Lucas organización fue un error hoy nos acompaña el famoso Pechán felicidades hermano en honor a nuestra virgencita de Guadalupe y que más porque te alejaste de mi corazón esa noche un manchilón más con los chicos del barrio y por eso algún día también pagarás mi error cuando fumes un cigarrillo y el humo te haga llorar acuérdate de los internacionales primos forever raza loca siempre te vamos a apoyar próximo domingo 26 de diciembre sonido Chelsea Santa María Juan de Pech todo gratis Mario de los primos forever doy la raza loca chula guitarra en lo más alto del cielo en lo más profundo del mar siempre seremos los más reconocidos de toda ciudad central toda la banda de altaño sabrosito sin amor mi carnalito loco enamorado su pequeña Isabela famoso Luqui famoso Memo Eli, Karen, Lunita las reinas del pomo camaleón y su amorcito Alex publicidad de Esfalgo Aragán limpia para brisas mi gente de Tehuacán Puebla Miki, traviesos boys Carmelia, niñas de grisal Carmelita Huesos 18, su amorcito Yuki, Jovis Mayrita, Celana del Sabor Zequi Angelitos del Imperio Oye siempre De Tus Moines Vamos a bailar ¿Te quieres besar? ¡Báilalo! Vamos a bailar Un saludo para El Indomable Sonido Mercenario Para Luisa Para Luisa ¡Allá! ¡Oye! Famosísimo Chino ¡Báilalo! 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 Todos los sabrositos sin amor El famoso licenciado Dígame licenciado Toda su banda desde Ciudad Cerdán Vámonos Indomable el sonido mercenario Esa noche Saludos para el Rorro La Voz Hacia Los Ángeles, California Peruana, peruana, peruana Esa noche para Angelito López Saludos para Sergio López Ya se había tardado El Indomable de la noche Me engañaste, ya lo sé Me engañaste, ya lo sé A pesar que lo decía Para mí fue un error Oye Que bonita Julia Peruana, peruana, peruana Quiero entregarme a tus caprichos Sabroso papá Te quiero mucho No puedo perdonar Báilalo Para que te alejaste Para nuestro ingeniero en las pantallas de video Un saludo Nuestro ingeniero de audio El famoso Godzilla Si no todo eso habría también Cuantos años Mi Godzilla Si no todo eso habría también Estábamos chamacos No teníamos ganas Si no todo eso habría también Y no pagarás mi error Venga Producciones Toda la empresa Gracias Se va Ya se va Se va Se va Ya se va Me engañaste Ya lo sé Mujer traicionera Se va Se va Que bonito tema del Perú de mis amores Mujer traicionera Continuamos hoy En cabina Alberto Dávila